... ...al fondo de la vía, entrando a la estación de Campo Grande... ...ya se divisa el nuevo vecino de Valladolid... ...a partir del día 19, el 18 de la inauguración... ...todos los valles soletanos podrán beneficiarse... ...de las ventajas de la alta velocidad... ...viene para quedarse... ...se le sale a las 9 de la mañana... ...se pone Madrid a las 10 de la mañana... ...y continúa para Vicente... ...y el otro tren de vuelta... ...sale en la tarde de Madrid... ...sale a las 8 y 45 de la tarde de Madrid... ...y llega a las 9 y 45 de Valladolid... ...aunque por el momento está en periodo de pruebas... ...esa comunicación entre el tren y la vía es muy importante... ...esa es una de las cosas que se prueban... ...otras que se prueban es que el material rodante... ...los trenes que tenemos se adecúen perfectamente a la vía... ...una vez que esto se hace... ...ya empiezan las pruebas con los maquinistas... ...que es lo que estamos ahora... ...para que queden bien formados... ...y sepan dónde tienen que parar... ...que existen... ...si quieren viajar con esta compañía... ...podrán comprar los billetes a partir del 19 de marzo... ...y no sólo por 9 euros... ...porque los niños viajan con una tarifa plana de 7 euros... ...y los bebés de 0 a 3 años viajan gratis... ...o sea que sí... ...en una hora se pondrán en Madrid... ...de colores vivos... ...con vagones de primera y segunda clase... ...y con unas escaleras a un piso superior... ...este convoy tiene capacidad para albergar a 509 pasajeros... ...revis, recursos de la biomasa... ...dedicada al aprovechamiento de la energía procedente de la biomasa... ...ha sido galardonada con el premio PYME del año en Soria... ...concedido por la Cámara de Comercio y Banco Santander... ...la historia de esta empresa va unida a mi historia personal... ...y a la historia de mi familia siempre ligada al mundo de la madera... ...con diversos pasos desde los viveros forestales... ...en los que empezamos a hacer reparaciones en el monte... ...hasta el aprovechamiento con una empresa de maderas... ...y después conseguimos hacer de un subproducto... ...hacer un recurso como era la biomasa y las astillas". Una empresa que nació del medio ambiente... ...y que actualmente su labor es aprovechar los recursos... ...que otorga la naturaleza. "...empezamos desde las plantaciones, las limpiezas... ...los aprovechamientos, con lo cual... ...pero lo que pasa es que hay que explicar bien... ...qué es lo que supone para el medio ambiente... ...el aprovechamiento de la biomasa... ...que metimos un CO2 de una vida corta... ...es decir, metimos un CO2 que las plantas capturaron... ...hace muy poco tiempo, quizás años o incluso semanas... ...eso es lo importante... ...y que un monte sin aprovechamiento... ...al final es un monte perdido". Sin presencia en el mercado exterior... ...aunque con una internacionalización en cuanto a los suministros... ...REBI y recursos de la biomasa... ...aprende de otros países para crecer en el mercado nacional. "...lo que primero queremos hacer es desarrollarnos en España... ...sí hemos tenido muchas propuestas para llevar nuestro conocimiento fuera de... ...pero lo primero que tenemos que hacer es conquistar y dominar nuestro mercado... ...y después ya poder salir... ...estamos... ...tenemos los dos puestos en otros proyectos internacionales... ...pero primero queremos consolidar España". "...una actividad que no hubiera sido posible sin la financiación". "...el Banco de Santander ha sido nuestro banco de cabecera... ...desde principios se creyeron la idea, creyeron el proyecto... ...y el hecho que hoy en día sigue siendo nuestro banco de cabecera". "...una empresa con tradición familiar... ...que cuida del medio ambiente y genera su actividad gracias a él". "...las subidas en las bolsas continúan y además de una manera acelerada... ...esta semana pasada hemos visto máximos históricos... ...en el Standard & Poor's 500, el índice de Estados Unidos por Antenomasia... ...y él desde luego el más seguido a nivel global... ...pero también en Japón, cosa... ...esos máximos históricos no se conseguían desde hacía 34 años... ...por lo tanto sigue la euforia... ...y esa euforia no la conseguimos explicar con la temporada de resultados... ...ya lo hemos destacado y seguimos reiterándonos en que esta temporada de resultados... ...está siendo buena... ...pero tampoco es extraordinaria... ...y por lo tanto no justificaría estas alzas... ...que más bien se descontaron a finales del año pasado... ...con esos dos meses últimos que fueron brillantes. Si queremos buscar una explicación... ...tampoco la encontramos en la evolución de los tipos de interés. Recuerden ustedes que somos de la opinión... ...y en este sentido los bancos centrales... ...tanto de Europa como de Estados Unidos nos están dando la razón... ...que esas bajas de tipos de interés... ...desde luego van a empezar más tarde lo que se espera... ...y que desde luego no van a ser tan cuantiosos... ...como se les contaba en primer momento por parte de los mercados. Creemos que la explicación puede estar en la moda... ...que tampoco creemos que sea una moda pasajera... ...de la inteligencia artificial. Estamos ante una nueva revolución... ...y las compañías más relacionadas con la inteligencia artificial... ...que son esas llamadas siete magníficos... ...las compañías de mayor capitalización en Estados Unidos... ...pues son las que están protagonizando estas subidas... ...y que creemos que continuarán. En este sentido la semana pasada publicó resultados en Vida... ...el fabricante de chips más utilizados en todo... ...para explotar la inteligencia artificial. No solamente tiene unos resultados extraordinarios... ...sino que apunta que eso puede continuar a lo largo de este año. Por lo tanto, sigamos como se dice... ...dejemos correr nuestros beneficios y cortemos nuestras pérdidas.